Oh, 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 Joshua Mi corazón empezó a talbitar Su melodía me pasó a viajar Pumbe y sonido se abono de mi piel Cayó la noche y yo me tramponé Me enamoré, yeh, yeh, yeh Sé cómo fue, yeh, yeh, yeh Me dejé envolver, yeh, yeh, yeh Sigan con el ritmo, sigue con el ritmo Que si yo me vuelvo cuando salgo del agua Quien quemar y tal vez perdiste en la arena Tío de anero y naciste en la playa Y eso no es ritmo, menea, menea Menea, te va a besar, bailemos el más besar Menea, te va a besar, bailemos el más besar Mi corazón empezó a palpitar Su melodía no se sabe a estar Con mis sonidos se adornó de mi piel Cayó la noche y yo me tramponé Me enamoré, yeh, yeh, yeh Sé cómo fue, yeh, yeh, yeh Me dejé envolver, yeh, yeh, yeh Sigan con el ritmo, siguen con el ritmo Me dejé envolver, yeh, 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 yeh Si el inglés te la sube, tú rápido bajas Si te conozco, se mete en tu cadera Una petición y rápido me llama Quiere mi canción pa' sacarle cambera Menea tu matosa, bailemos el matosa Menea tu matosa, bailemos el matosa Menea tu matosa, bailemos el matosa Menea tu matosa